Atendiendo al llamado del Ministerio de Justicia, quien a principios de mayo decretó la emergencia carcelaria en el país por falta de personal para atender de manera prioritaria a los presos con VIH, cáncer, diabetes insulodependientes, EPOP y psiquiátricos, la Alcaldía de Itagüí a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, estipuló un cronograma para brindar jornadas de promoción y prevención a los 1.070 reclusos de los centros penitenciarios La Paz y Yarumito. A la prisión de máxima seguridad La Paz, construida para 328 reclusos y que hoy alberga 1.050, con un hacinamiento del 328%, según el director del Centro Carcelario Capital Mauricio Erazo, se le están prestando servicios en vigilancia epidemiológica, atención primaria en salud, factores de riesgo de consumo y del medio ambiente, plan amplio de inmunizaciones, control de vectores, salud mental, seguimiento y enlace al aseguramiento, construyendo una de las brigadas de salud más grandes desplegadas a nivel nacional desde que se decretó la emergencia. Con talleres de pintura, dibujo, literatura, música y proyectos audiovisuales, la Dirección de Cultura también se insumió al apoyo que brinda la Alcaldía de Itagüí a estos centros penitenciarios.